Este viernes 18 de octubre a las 18 horas se realizó la ceremonia de entrega de concesión de uso gratuito del terreno donde se ubica actualmente la cancha del ex club deportivo Resto del Mundo por parte de la Ceremonía de Bienes Nacionales al Club Deportivo Miguel Bustamante. A partir de esa fecha se marca un hito importante para la institución deportiva de nuestra comuna. Felicitar al Club Deportivo de la población Miguel Bustamante, a su presidente Juan Carlos Riquelme, a su directiva, a los socios que han persistido durante muchos años de poder recuperar un espacio que en su tiempo era la ribera del río que René Leyton fue visionario como alcalde en su tiempo y legalizó por bienes nacionales estas más de 4 hectáreas y el Club Deportivo Miguel Bustamante soñó con recuperar esta cancha, esta idea, lo han trabajado mucho el municipio ha colaborado también y lo importante es que hoy día el Ceremonía de Bienes Nacionales de Mauricio Pereira se hizo presente entregando por 5 años este espacio, viendo la posibilidad que sea una concesión más larga de tal manera que el sueño de muchas familias hoy día se ve logrado y con mucha esperanza para que este sea un lugar definitivo para la salud mental, para el deporte en San Vicente. Así que yo como alcalde, feliz de estar terminando mi periodo con una inauguración de una cancha un espacio deportivo en el sector urbano de San Vicente. Hay un trabajo que ha desarrollado el Club Deportivo Miguel Bustamante un espacio que lleva muchos años existiendo aquí en la comunidad a orillas de la población Miguel, que tiene el mismo nombre Miguel Bustamante así que siempre para nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales para la Secretaría Regional de O'Higgins nos pone de muy buen ánimo el poder traer este tipo de noticias a la comunidad ha habido un trabajo de generaciones, porque son muchos años es un terreno que estaba abandonado que hace varios años se encontraba con mucho escombro así que es siempre muy grato para nosotros como Ministerio poder traer estas buenas noticias, poder entregar estas concesiones de uso gratuito porque con el deporte y con la actividad física prevenimos un montón de situaciones en temas de salud pero también situaciones sociales, de delincuencia sacamos a los jóvenes de esos espacios y los insertamos en estos espacios recreativos generamos un espacio para la familia también los días domingos para que puedan venir a jugar, a recrearse, a tener un rato agradable así que no, muy muy contento y muy honrado de poder ser parte de esta buena noticia que traemos hoy día al Club Deportivo Mira, sentí mucha emoción, como lo dije, que me salí del protocolo y le dediqué las primeras palabras a mi señora porque tenemos 36 años de casado y yo llevo 24 en el club y ha sido un gran esfuerzo y sacrificio de parte de ella de acompañarme, de soportarme y domingo a domingo de repente no compartir un almuerzo y muy emocionado con lo del club, lo que significa por eso invitamos a dirigentes de los años 80 que anda con, él decía, el carrillo por aquí, que tiene 90 años y que fue uno de los primeros presidentes y que ahora su hijo, Juan Carrillo, que es el que mantiene el campo deportivo ha seguido la aposta de esto entonces, muy emocionante todo lo que nos ha pasado lo que hemos vivido y con la escuela de fútbol, los niños también me acordé también de cuando se reconstituyó el club en el año 2000 que también Tafarí por aquí Pancho Pino, que también el Michel que lo reconstituyeron y me invitaron en esos años porque yo no conocía parte de esto y ahí aprendí a ser dirigente y me gusta y lo hago porque me gusta y me sacrifico domingo a domingo para que todo salga bien y resulte Estamos con Jorge Paredes Concejal y uno de los gestores de este proyecto que impulsó junto a otros vecinos más de este sector para esta cancha que había sido olvidada en un tiempo no sé si nos podemos remontar a eso Sí, de verdad que este momento para nosotros es muy emotivo porque acá más que estar hablando como concejal estoy hablando primero como un socio como un jugador de este club, como un hincha y como un bustamantino y de verdad para nosotros que pudimos jugar en la antigua cancha ya en nuestra niñez después de haberla visto destruida cuando esto se transformó en un vertedero en el fondo y ver hoy día como el club se ha levantado y ha reconstruido, recuperado este espacio en beneficio de los niños de verdad es muy emotivo y además en un club tan tradicional de nuestra comuna que hoy día pueda contar con la administración formal por parte en este caso del comodato que se está entregando de bienes nacionales es todo un orgullo y además haber colaborado con nuestro granito de arena en esta gestión tiene que ver con la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como concejales así que muchas felicitaciones de verdad a todo el club de la población Miguel Gustamante a todas las personas que han formado parte de esta historia que definitivamente estamos dando un paso gigante para continuar promoviendo el deporte en nuestra comuna y en nuestra población una faceta no conocida vecino y jugador algún lugar estratégico bueno probablemente no es muy conocida porque a lo mejor no hicimos mucha historia como jugador siempre fui delantero todavía a veces venimos a jugar hoy día ya en las series mayores pero efectivamente un delantero quizás no de los más recordados del club pero siempre con la Miguel Gustamante en nuestro corazón uno sabe que uno es hincha especialmente del club al cual uno pertenece y uno pertenece especialmente al club de barrio por eso todo el cariño y todo el amor con toda esta gente que hoy día nos acompaña ¿Costó mucho poder llegar a esto? Costó bastante la verdad es que el trámite es bastante engorroso lamentablemente también hay criterios políticos tuvimos cambio de gobierno en el medio y por lo tanto todo lo que se había avanzado hubo que retrotraerlo hubo cambios también en la Seremia afortunadamente hemos tenido muy buena aceptación por parte de la actual Seremia vienen nacionales Mauricio Pereira quien desde un minuto se comprometió con este proyecto y efectivamente hoy día dentro de este gobierno lo vemos concretado Un jugador delantero ¿Cómo va la delantero hoy en día? Bueno el partido está difícil está equiparado y yo creo que en los últimos minutos se van a definir con un gol de último minuto así que estamos como buenos goleadores atentos a la última jugada porque estamos claros que tenemos condiciones para hacer el último gol Como había un relator ahí esperando aquí que le haga la pelota para hacer el gol Exactamente en cualquier minuto va a estar boteando ahí en el área chica y tenemos que meterla adentro